El depaje confirmó que la adolescente rusa Camila Valiaeva, quien se hizo famosa la semana pasada por hacer un salto de prueba de patinaje en hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, que ninguna otra atleta había hecho en la historia, salió positivo a una prueba de la sustancia prohibida trimetacidina, utilizada para ayudarle al corazón a trabajar de manera más eficiente, que fue realizada el pasado mes de diciembre en el campeonato ruso. Con la decisión se suspende el otorgamiento de medales de equipo para el evento, mientras el Tribunal de Arbitra para el Deporte Caz adopta una decisión final sobre el caso. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden le advirtió a todos los nacionales de su país que deben abandonar el territorio ucraniano de inmediato ante la posibilidad de que se presente una invasión por parte de tropas rusas, advirtiendo que las condiciones podrían deteriorarse rápidamente, seguido horas después por el mismo llamado a sus conacionales por parte de la Cancillería británica. Adicionalmente, el Departamento de Estado ordenó la salida de la mayor parte de su personal de las embajadas y consulados en Kiev. La administración Biden le otorgó el calificativo de inminente a la posibilidad de que se dé la acción militar del Kremlin en las próximas semanas o incluso días, y el secretario de defensa Lloyd Austin ordenó el envío de 3.000 efectivos adicionales a Polonia. Finalmente, el presidente Biden advirtió a su homólogo Vladimir Putin en una llamada telefónica que su país respondería a una agresión contra Ucrania de manera decisiva e impondría costos fuertes y severos en contra de Moscú. Berlín, el canciller alemán Olaf Scholz viajará a Ucrania a reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky, posteriormente a Ucrania, a Rusia, donde se verá con Vladimir Putin, buscando detener una agresión de Moscú contra Kiev. Scholz prometió que su país actuará conjuntamente con los Estados Unidos y en efecto Rusia lanza una invasión de territorio al territorio ucraniano. Washington, un juez de los Estados Unidos accedió a una demanda tumbando una decisión adoptada por la administración de Donald Trump, que había removido a los lobos de la lista de especies protegidas. Ottawa, las protestas de transportistas contra mandatos de vacunación contra el COVID-19 continuaron en el Canadá, cerrando tres importantes cruces de frontera con los Estados Unidos y llevando al primer ministro Justin Trudeau a advertir que los bloqueos están afectando empleos, empresas y a la economía nacional. No obstante, los organizadores de la protesta prometieron permanecer hasta tanto no se cumplan sus exigencias y por su parte el estado de Ontario declaró el estado de emergencia, amenazando con multas de 100 mil dólares de tiempo de prisión a quienes continúen con los bloqueos, dando arresto a decenas de personas que han desacatado a una corte que ordenó despejar el puente embajador entre los Estados Unidos y Canadá. Washington, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, informó que el efecto de la tercera dosis de refuerzo de las vacunas ARNM de Pfizer y Moderna contra el COVID-19, tendrían efecto en la generación de inmunidad de alrededor de cuatro meses, haciendo probable que algunas personas vayan a requerir de una cuarta dosis de los biológicos. Washington, investigador del Comité Legislativo que inspecciona la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021, informaron no haber hallado dentro de los documentos de la Casa Blanca los reportes telefónicos de ese día durante la ocurrencia de los hechos, que debían incluir llamadas hechas por el mandatario legislador de republicanos, que se han reconocido por parte y parte. Algunos especulan que las mismas hubieran podido hacerse menos de su celular personal o el de sus colaboradores. Washington, la farmacéutica Pfizer anunció el aplazamiento de la solicitud de uso de emergencia para su vacuna contra el COVID-19 para niños menores de cinco años, hasta tanto tenga más información sobre el efecto de protección de tres dosis de biológico después de que las pruebas con un régimen de dos dosis arrojara resultados mixtos. Canberra, el gobierno australiano determinó que para que las personas se consideren totalmente vacunadas contra el COVID-19 deben haber recibido la dosis de refuerzo. Sin embargo, aclaro que los visitantes pueden ingresar al país con solo las dos primeras dosis de los biológicos. Washington, la agencia reguladora de medicamentos de los Estados Unidos, FDA, autorizó el uso de emergencia al tratamiento monoclonal de anticuerpos de la farmacéutica Eli Lilly para las personas que se encuentran en riesgo de padecer síntomas graves del COVID-19, utilizando el mismo siempre que no se encuentren disponibles los tratamientos desarrollados por Pfizer y Merck que muestran mayor efectividad. Washington, nuevos estudios científicos revelaron que el COVID-19 puede destruir la placenta, llevando al fallecimiento de fetos durante la gestación. Moscú, Rusia está registrando una fuerte ola de contagios de COVID-19 a causa de la variante Omicron, llevando a un nuevo récord de 200.000 casos nuevos diarios. Washington, los gigantes Amazon y Walmart determinaron que los empleados que se encuentren totalmente vacunados contra el COVID-19 podrán trabajar sin el uso obligatorio del tapabocas. París, la policía de la capital francesa sacó a las calles sus vehículos acorazados con el fin de evitar que marchantes de la libertad se tomen la ciudad tal y como ha venido ocurriendo en las principales ciudades canadienses. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden firmó una orden ejecutiva permitiendo que 7.000 millones de dólares en recursos congelados del Banco Central Aptano se puedan distribuir dentro del país asiático y destinar a beneficiar los litigios interpuestos por los familiares de las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.